México prepara nuevos libros de texto escolares gratuitos y antes de que salgan ya han generado polémica y no porque contengan visiones diferentes sobre cuestiones históricas, de género, de religión, sino porque incluyen errores gramaticales. En las redes sociales han proliferado fotografías de parte de esos libros en donde se lee el aviso del material en proceso de edición, que en lugar de mostrar que ciertas formas verbales son incorrectas, como la S en dijistes o hicistes, explica su uso. Añadir una S en verbos que indiquen acciones pasadas, en ocasiones al hablar se pronuncia una S al final de los verbos, dice una viñeta con los ejemplos de tú dijiste eso o ya hiciste la tarea. El libro explica que esta S por lo regular no se escribe pero no aclara que es un error gramatical. ¡Gracias!